La cultura y la música vuelven recargadas a Tendencia FM con el programa Es Tendencia. Nuevos artistas, conversación y mucha buena onda. Desde ahora comienza Es Tendencia. Conduce Armando Gili. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva semana en esto que se llama Tendencia FM.cl. Saludando a toda la gente que ya está conectada a través de nuestro Facebook. Tendencia FM nos pueden encontrar ahí y los invito inmediatamente a compartir nuestra publicación del programa del día de hoy. Que se viene cargado de una voz impecable, espectacular, única. Isver ya estará junto a nosotros. Y en el primer bloque estaremos conversando con el gerente de la Corporación Cultural UDEC. Corcudec, él es Mario Cabrera. Ya vamos a estar con él también. Está listo, está preparado. Está cargado de respuestas de todas las preguntas que le vamos a hacer en estos minutos que vienen a continuación. Les quiero contar que Fundación CEPAS es parte del programa de apoyo a organizaciones colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, convocatoria año 2020. Y con este mensaje quiero saludar cariñosamente a Pamela Uriarte. Quiero saludar a Pablo Retamal. No me quiero olvidar de nadie. A Juan Torres, a Yelica Pérez, a todos, a todos. Andrea Torres, a todos quienes, a Víctor, a todos quienes conforman Fundación CEPAS. Yo los nombro a ellos porque efectivamente son con los que más he tenido conversaciones. Pero quiero saludar a todo el área psicosocial de Fundación CEPAS. Quiero saludar también a todos quienes hacen suya la cultura en Fundación CEPAS. Y al área de educación, cómo no, si es lo más importante en nuestra sociedad, la educación. Bien, ya está junto a nosotros. Lo vamos a mostrar en pantalla. Él es Mario Cabrera, como bien decía, a quien saludamos esta noche. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Bienvenido a este programa que se llama Extendencia. Hola, Armando. Gracias por la invitación, Extendencia, a la radio, a tu programa. Costó un mundo. Feliz de compartir contigo. Costó un mundo mucho, mucho tiempo. Oye, por favor, Fundación CEPAS. Quiero conversar con Mario Cabrera y bueno, después de más de un año de programa, que vamos tirando para los dos años, está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Mario? Gerente de la Corporación Cultural UDEC. Muy bien, Armando, disculpa. Siempre se nos cruzó algo ahí, pero bueno, estamos ahora y estaré cada vez que tú me invites de aquí en adelante para no fallar. Sí, es espectacular. No, es broma, es parte del show que hacemos nosotros aquí nomás. Digámoslo así como show, pero para darle ambiente a la conversación. Mario, quiero que por favor me cuentes de qué se trata esta corporación, porque yo no la conozco. Mira, antes de hablar de la CORCUDEC, de la Corporación Cultural Universidad de Concepción, bueno, no puedo dejar de saludar a mi alma mater, mi casa, mi hogar, mi escuela, mi formación, que es la Fundación CEPAS, en Pavión 83, a todas mis queridas y queridos compañeros y compañeras, que hacen una tremenda labor en nuestra zona. Yo soy lotino, coronelino, bueno, amante de nuestra cultura, de nuestro pasado, de nuestro patrimonio. Así que a todas ellas, un abrazo fraternal, si alguna por ahí está colgada viéndome, y también a su directora Pamela Uriarte, que con su equipo de dirección ha llevado a esta institución a estar lejos y con tanto prestigio y tanto realce. Dicho esto, bueno, ahora estoy en otra casa, que es la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, que ha sido todo un honor de llegar a la universidad, una universidad también que cumple un papel tan importante en la región, que también es como un ícono para todos nosotros, que hemos crecido alrededor de la provincia de Concepción. Y llegar a su casa cultural, a su accionar artístico, ha sido un privilegio para este coronelino y lotino, y hace tres años que estoy dando lo mejor de mí, llevando adelante todas las actividades culturales y artísticas que están bajo esta corporación. Mario, te quiero preguntar qué significa para ti haber llegado a Corcudex, pero antes, antes quiero saludar a toda la gente que está conectada a través de la Señal de Mundo. Seis y treinta de la empresa Mundo, Canal Goza TV, a quien le regalamos este tremendo aplauso. Gracias a ellos estamos, Mario, para que te hagas una idea, entre la región de Panguipulli y Valparaíso, en más de 150 comunas saliendo a esta hora, 21 horas con 6 minutos, gracias al canal Goza TV. Bien, habiendo dicho eso, tengo otro mensaje que leer. Tu opinión es muy importante, te invitamos a responder nuestra encuesta, que van a colgar ahí en el Facebook, y de esta manera nos ayudarán a entregar un mejor contenido. Bien, Mario, ¿qué significa para ti, desde hace tres años, hacerte cargo de una corporación que no es importante, es muy importante en la región del Bío Bío? Sí, claro, imagina que es una corporación que tiene dos cuerpos estables, el coro universitario, que tiene 67 años, y recientemente la orquesta, acaba de cumplir 69 años, la segunda orquesta más grande y más antigua del país, y detrás de eso todo un aparataje, toda una estructura, un andamiaje artístico-cultural, que de los años 50 le ha dado un valor a la región, y es una de las corporaciones más reconocidas a nivel nacional, por supuesto hay algunas históricas en Santiago, pero me atrevería a decir que fuera de Santiago, la corporación de la Universidad de Concepción tiene un valor muy importante, y hoy día estamos también en un proceso de internacionalización de la corporación, que también es un paso gigantesco que le estamos dando para poder ser conocido en América Latina y en el mundo. Mario, ¿qué hace Corcudec? ¿Cuál es el objetivo de Corcudec? Corcudec tiene la misión de, por una parte, de elevar todo un acervo artístico-cultural que ha ido construyéndose dentro de la universidad, voy a dar un dato, fue nuestro rector fundador, Enrique Molina, quien creó la Universidad de Concepción, quien en una gala en los años 50, en el antiguo teatro de la Universidad de Concepción, que estaba en Barros con Orompeyo, que después cayó con el terremoto, y después sufrió un incendio, quien sorprendió una pequeña gala musical, clásica, de un grupo de cámaras, invitó a estos músicos a ser parte de la universidad, y así fueron desarrollándose también, paralelamente, el arte de las voces, el arte coral, y por una parte ahí hay dos cuerpos que le han dado un prestigio por décadas a la universidad. Pero la Corcudec es mucho más que eso, ¿no? La Corcudec también es cine, tenemos uno de los ciclos cinematográficos más antiguos del país, que son los lunes cinematográficos, que son una especie también de cine de arte, esta pequeña barrera, frontera invisible entre el cine de autor y el cine comercial, y que ha marcado también una tendencia por muchas décadas, ¿no? Porque además es un ciclo que está dirigido al adulto mayor, a la familia, y sobre todo a los estudiantes universitarios, con unos precios muy baratos. La idea es, por supuesto, una invitación a ser parte de una red de espectadores del buen cine, pero también el escenario ha sido una plataforma increíble para traer artistas de envergadura mundial. En nuestro escenario ha pasado, no sé, Cerrad, los grandes grupos nacionales, para qué deciden de los que nacieron en la propia escena local, como Los Tres, Los Bunkers, grandes ballet, grandes compañías de teatro, estoy hablando también de la década de los 40, el 50, todo lo que tiene que ver con el teatro de la UDEC, grandes actores y actrices que hoy día están en los mejores largometrajes, en la televisión y en el cine que dio esta sala. Así que tenemos una responsabilidad, yo creo que bastante mayor, y solamente coronar esta primera conversación diciendo que también es un aspecto que no es muy importante, en el sentido que no hay mucha expresión desde el sur de Chile, que es la ópera. Nosotros también somos un referente cada año. La ciudad y el sur de Chile espera la ópera del Teatro de la Universidad de Concepción. Así que una tremenda responsabilidad, Armando, y feliz de haber sido convocado y haber sido seleccionado para llevar este proyecto. ¿Cómo es el paso de estar en Fundación CEPAS a pasar a la Corporación Corcudec? Me imagino que la experiencia está, entonces no debe haber sido tan difícil. Mira, hubo un paso previo que fue muy enriquecedor y también fue muy desafiante. Nosotros como Fundación CEPAS, cuando yo estaba dentro del equipo y éramos parte del directorio, fuimos parte de la asamblea de la Corporación del Teatro Regional del Bío Bío, y nos tocó presidir el proyecto, desde que el proyecto era un papel, podríamos decirlo así, un anteproyecto arquitectónico, hasta su inauguración, hace más de un año. Yo estuve a cargo de la presidencia, entonces eso fue todo también un aprendizaje en una escuela muy importante para que llegaba el momento, inaugurado el Teatro Regional del Bío Bío, nosotros en la presidencia de ese directorio, y haber levantado los equipos técnicos, administrativos, artísticos de ese proyecto tan emblemático de la orilla del río Bío Bío, dio, creo, el puente, el paso, el peldaño para que la universidad se fijara en nuestra gestión, en mi trabajo, y fuera convocado a llevar esta corporación tan importante a nivel regional como es la Corcudec. Oye, háblame un poquito de este proceso del que me hablabas de internacionalización de la orquesta. Me llama mucho la atención que todavía no haya ocurrido. ¿Cuántos años tiene esta orquesta? Muchos, me parece. Sí, mira, lo iniciamos con la llegada de nuestro rector, don Carlos Saavedra, mientras él asume la rectoría actual de la Universidad de Concepción, uno de los primeros desafíos que me plantea como rector es decir, no, mira, oye, tenemos una de las mejores orquestas del país, una de las más antiguas, muchos de sus integrantes estudiaron y se perfeccionaron en el extranjero, pero cabe la paradoja que la orquesta como cuerpo no había salido del país, así que levantamos rápidamente toda una estrategia artística, logística y también comercial para poder dar los primeros pasos de esta orquesta en el extranjero y así lo logramos. Hicimos dos giras antes de la revuelta social. Una a Sao Paulo, viajamos con un grupo de cámaras bastante grande. Sao Paulo hoy día podríamos decir que es la capital de la música clásica, una ciudad tremenda en la música clásica. Tiene una de las orquestas, a mi parecer, la mejor orquesta de América Latina. Y llenamos tres escenarios en Sao Paulo. Fue espectacular, emocionante. La primera vez que se salía como cuerpo musical fuera del país. Eso nos llevó también a dar un segundo paso y salí a hacer una gira que estaba muy lejos de los sueños de la Corcudex, pero gracias al aporte de mucha gente, el trabajo de mi equipo, de muchos auspiciadores, logramos también hacer una gira por varios escenarios de México, en el estado de Guanajuato, la ciudad de Guanajuato, San Miguel de Allende. Y después nos paseamos por los mejores escenarios de Ciudad de México, con orquesta completa, estamos hablando más de 80 personas, técnicos, administrativos, los instrumentos, o sea, fue un regalo. Muchos de los músicos mayores, por decirlo de alguna manera, me decían lo emocionado que sentían de haber hecho esta gira y saber que estaba cerca la jubilación, pero haber tenido regalo de haber salido del país con todos sus compañeros y colegas a entregar lo mejor de la música chilena, porque también llevamos un repertorio chileno como una embajada cultural y repasamos la música clásica como corresponde con una orquesta. Oye, ¿y se va actualizando entonces la orquesta? Sí, claro, nosotros tenemos un concurso. Me refiero en cuanto a los músicos. A medida que van pasando los años, hay que ir cambiando. No, no, mira, los procesos en las orquestas generalmente no son muy rápidos de renovación, porque tenemos la suerte que los artistas, en la medida que van madurando con sus instrumentos, también se van haciendo mucho más expertos y van haciéndose mucho más exclusivos en las filas de sus instrumentos, en las familias de sus instrumentos. Pero nosotros hemos creado un concurso que se llama Jóvenes Talento, ya va la décima versión, donde efectivamente a nivel regional y nacional buscamos a esos pequeños músicos que partieron o en sus casas, o en sus iglesias, o en sus colegios, o en conservatorios, y que han dado pasos realmente importantes como para convertirse en músicos profesionales, y algunos ya han ingresado a estudiar a la universidad sus instrumentos, y cada año tenemos ganadores y lo hacemos parte del regalo, del premio, lo hacemos parte de la programación y pueden tocar con la orquesta, y para ellos eso es fantástico. El año pasado, por primera vez con una alianza con una institución italiana, el premio aumentó tanto en envergadura como en calidad, y ahora los chicos que ganan este concurso cada año en la Corcudec viajan a Génova, a Italia, a dar un concierto en uno de los escenarios más importantes de la música clásica, así que por ahí yo creo que va la renovación de los nuevos cuerpos estables dentro de la orquesta. Oye Mario, pasando un poco al tema de la pandemia, ya no quiero dejar de preguntar, o sea, bueno, Concepción y así 11 comunas más de la región del Bío Bío avanzan a fase 4 de preparación, perdón, de apertura inicial. Coronel y Lota lamentablemente van a tener que seguir esperando, pero Concepción, San Pedro, Talcahuano, Walpén, Hualqui y así otras más avanzan a fase 4. Juan Pedro, hablemos un poquito de lo previo, de lo que ocurría en la primera temporada online por la pandemia de Corcudec. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue este trabajo? ¿Y cómo han ido avanzando a medida que vamos avanzando, valga la redundancia de paso en el plan paso a paso? Yo creo que fue todo un aprendizaje, ¿no? Todas las instituciones culturales, los centros culturales, los teatros, las salas de espectáculo, nos fuimos golpeados, ¿no? Ya sabemos lo que significa para los artistas. Y cuando digo los artistas, no solo digo aquel profesional, como es el caso nuestro, que tiene una casa, que lo protege, que lo cobija, pero que además le mantiene su situación laboral al día y ha pasado esta pandemia en las mejores condiciones. También hablo de todos aquellos artistas que no tienen estas posibilidades, tanto artistas formales, informales, callejeros. Para mí la gama es una sola, son artistas, son personas, son seres humanos y este rubro la ha pasado bastante mal. Nosotros inmediatamente después del 14 de marzo tuvimos una cuarentena preventiva. Por 15 días cerramos el teatro, pensábamos como todo el mundo que esto iba a ser muy corto, pero rápidamente nos dimos cuenta de que la situación se agravaba y logramos levantar inmediatamente formatos online. Empezamos a preparar a cada uno de nuestros músicos, también a la gente del coro, para que llevara los mejores elementos técnicos a sus casas. Hicimos un apoyo también de capacitación. Muchos músicos están muy concentrados en el arte de tocar sus instrumentos, pero claro, de pronto se dieron cuenta que tenían que transformar su casa, su dormitorio, su escritorio en un pequeño estudio y poder hacer grabaciones complejas con equipos a veces que no estaban con la capacidad que tenemos en el propio teatro. Entonces fue un aprendizaje, pero rápidamente transformamos todas nuestras temporadas sinfónicas en los formatos online y fuimos haciendo también una adquisición de equipos y mejorando la técnica para que eso llegara a un nivel bastante bueno, incluso para producciones que cobrábamos online y poder también financiar parte de todos aquellos presupuestos o ingresos que con la sala cerrada también merman las arcas de la institución. Yo diría que nos pasamos rápidamente a eso y después de un aprendizaje cortito los músicos, la orquesta, el coro, pudo a lo mejor decir y levantamos una programación online que después fue tomando las otras áreas de la Corcuda y que no también llevamos a ese formato a los lunes cinematográficos con una alianza con Onda Media y la Cineteca Nacional, ciclos de documental y películas chilenas espectaculares todos los lunes y así también con el teatro, apoyamos mucho a CIDARTE, hicimos un convenio con ellos para Masterclass, pasar obras de teatro pagadas para poder apoyar a los artistas de las tablas, en fin, logramos finalmente llevar toda la programación de la Corcuda a este formato y es un formato que yo creo que estamos todos convencidos que a pesar de que llegue a la nueva normalidad, es un formato que se queda, vamos a estar en una situación híbrida que va a favorecer a las personas que puedan ir al teatro pero también a las personas que deciden quedarse en casa. Oye, qué importante lo que dice, creo que para allá va, para allá va el camino, o sea, hace tiempo que llegaron las redes sociales y no utilizarlas ahora independiente de que estemos ahora en fase cuadra y que pueda haber más personas, va a depender mucho también de los espacios claramente, pero creo yo que las transmisiones online llegaron para quedarse. Totalmente, totalmente. Imaginemos también nuestra vida cotidiana con el compañero con el que se desplazaba grandes kilómetros para poder tener una reunión y a veces fallamos los horarios y hoy día ya sabemos que salvamos todas las situaciones por las plataformas, por Skype o por Zoom, por lo que elijamos y ya eso se va a quedar. Nosotros en la universidad teníamos, por darte un ejemplo, reuniones mensuales con los tres campos que tenemos, uno en Chillán, otro en Los Ángeles y otro en Concepción y a veces con los tacos, nuestros colegas, nuestros compañeros viajando dos o tres horas para llegar a una reunión de 45 minutos, volver con tacos dos horas, bueno, la tecnología nos ha permitido hoy día decir que este tipo de reuniones se queda y también los formatos que podamos dar hacia los hogares y acompañar también a los adultos mayores, a la familia que no puede a veces tomar una micro o el biotren para ir a la sala, sin duda estaremos ahí vía streaming en Checando Nuestro Arte. Mario, quiero saludar a la gente que está en el Facebook y también te escriben, te saludan, bueno, Mauricio Cortés, Marcelo Muñoz, Andrea Torre, dice, muchos cariños, Mario, un gran abrazo. Pablo Retamal, dice, saludo, Mario, gran trabajo. Andrea, vuelve a escribir, dice, felicidades por tu gestión y agradecidos de las acciones que la Corcudec ha realizado con nuestra orquesta a cuerdas para el OTA a lo largo de estos años. Juan Torres, un abrazo, le mandamos a Juan, dice, saludos, Mario, felicitaciones por gran trabajo. Víctor Muñoz también, dice, saludos, Mario, gran gestión, un abrazo. Ingrid Pamela Uriarte, ese mensaje no lo vamos a leer. No lo vamos a leer. No, mentira, mentira, mentira. Dice, gran gestión cultural en estos tres años de liderazgo en la Corcudec, felicitaciones, Mario. Gonzalo Osorio Ríoseco, dice, saludos, Mario, buen programa y excelente trabajo desarrollado en la corporación. Saludamos a Jessica Mariela Torres León, dice, saludos desde el OTA, y Katherine Riquelme, que también está a esta hora conectada. Bueno, hay más personas que aparecen conectadas, pero esos son los comentarios que han llegado saludándote. Mario. Muchas gracias, oye, sobre todo a mis ex compañeros y compañeras, que los quiero mucho. Si los nombres se me puede quedar alguien afuera, pero tú los acabas de mencionar y me recuerdo cada uno de ellos que son parte de mi vida. También a Gonzalo Osorio y a todos los que me han saludado. Un abrazo, porque sé que de alguna manera todos nosotros, directa o indirectamente, desde el punto que estemos, estamos contribuyendo a que nuestra zona del carbón sea reconocida y sea más grande y sea más justa. Exactamente. Graciela Olivares dice, saludos desde el OTA, excelente programa. Adriana Reyes dice, muchísimas felicitaciones, Mario. Mario, queda pocos minutos. Quiero preguntarte, ¿cómo ha estado el trabajo actualmente? Hemos avanzado de algunas fases. ¿Han podido realizar un concierto en vivo con personas? Suena tan raro decirlo, pero ya se logró. Se logró el viernes 30 de julio, hace dos viernes atrás, con apenas 46 personas de aforo. Hicimos una invitación gratuita. Fue muy lindo porque liberamos esas 46 butacas que permitía la ley y el servicio de salud de tener en la sala. La liberamos en una hora y las fotografías que tomamos en la boletería fueron muy, muy conmovedoras o muy emocionantes cuando tú veías llegar a unos abuelitos de 80 años a buscar su ticket y acompañarnos en el primer concierto. Así que, mira, habíamos trabajado durante todo el mes para preparar la sala, para obviamente tener todas las condiciones y las medidas que exige con mucha rigurosidad. También los músicos estaban muy nerviosos. Era como un primer día de clases para ellos. No importaba el aforo, sino que era la emoción de volver al escenario, de estar ahí tratando de dar lo mejor de sí. Es tan importante para los artistas tener el contacto directo con su público, de que de alguna manera las redes no lo permiten y la sala sí, esta emocionalidad que está entre el aplauso, la butaca, el escenario. Así que muy contentos. Vimos por iniciar la temporada 2021, de lo que queda aquí de diciembre. Invitamos a todo el mundo a que vea nuestras redes sociales de Corcudec, se entere de nuestra programación. Los conciertos de cámara son cada 15 días. Ahora va a haber un aforo mayor con la noticia que llegó hoy, digamos, de la fase que se encuentra Concepción. Así que sin duda vamos a aportar en todas las esferas culturales y artísticas de la Corcudec, incluida una que me imagino que está muy cerca de nuestra invitada hoy, que es un ciclo que tenemos en sala, que se llama el ciclo Pop and Rock, donde le damos cabida a todas las bandas y solistas emergentes y esperamos volver con ese ciclo a la sala, ¿no? Para que cada uno que trabajó en pandemia, que sacó su EP o su disco o su single, pueda tener una vitrina tan importante como el teatro de la Universidad de Concepción, donde nacieron tantas bandas como los tres, los búnkers, los santos Dumont, etc. Así que se viene, hay una programación nutrida, pero estamos de vuelta, de lleno, en vivo y presencialmente. Mario, son las 21 horas con 26 minutos, se nos acabó el tiempo, pero antes quiero decirte que, bueno, no sé si serán familiares o no, pero desde Cura Cautín te manda saludos Marco Cabrera y desde Santiago, María Angelina Cabrera Aldayuz. Y Javier Andrade también dice, grande Marito. Gracias a mi hermano que está por ahí, que dice que está en Cura Cautín y a mi gran y querida prima que está en Santiago, los quiero mucho. Saludos a Santiago, a los tíos y a los primos, a las primas y a las familias. Eso, muy bien. Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias a ti, Armando, y que les vaya muy bien. Y ahora todos a escuchar a esta gran artista. Nos quedamos con ella. Muchas gracias. Vamos nosotros a hacer una pequeña pausa musical, pequeña, pequeña, y ya regresamos con Isver aquí en este programa que se llama Extendencia. No se separe de nuestra sintonía. Cansado de viajar En busca de tus labios Cansado de buscarte en todos lados La dosis de alcohol Un taxi me ha aventado Al fondo de un sillón Las horas están pasando y ya no Cree en ti La tele está informando que Me dejaste de la nada Con la puerta en la cara Y las cosas que decías Estaban llenas de mentiras Me dejaste de la nada Con la puerta en la cara Y las cosas que decías Estaban llenas de mentiras 21 horas con 29 minutos Seguimos en este programa que se llama Extendencia Por nuestra señal TendenciaFM.cl Ahí nos pueden escuchar Si nos quieren ver Vayas a nuestro Facebook Inmediatamente TendenciaFM Y ahí puede pinchar la transmisión en vivo Y si usted quiere estar cómodamente En su televisión A lo largo de Chile Estamos saliendo en 150 comunas Gracias al canal AlgozaTV De la empresa Mundo Señal 6 y 30 Porque tu opinión es importante Te invitamos a responder nuestra encuesta De esta manera nos ayudarás A entregar un mejor contenido Por supuesto Los lunes En nuestro programa Ya está con nosotros Ella Ella está ahí Preparada Se van A morir La voz que tiene Porque yo la escuché Así Pero poquito Poquito En la prueba de sonido Y realmente Increíble ¿Cómo estás? Isber Muy buenas noches Bienvenida Aquí a Extendencia ¿Cómo estás? Hola Armando Estoy súper bien Entre nerviosa y contenta De estar aquí contigo Pero más contenta que nerviosa Eso Muy bien Isber Te quiero contar Que tenemos una tremenda tradición En el programa Que es que yo a ti No te voy a preguntar Absolutamente nada Sino que tú vas a cantar Inmediatamente Y le vas a decir al público Esta soy yo Esta es Isber Así que Te invito a que tomes tu guitarra Y nos deleites Con tu tremenda voz Todo está bien Todo en el orden En que debe estar Todo está bien Nada se falta Y si el mundo da vueltas Mantienes mi barca ¿Por qué estás conmigo? ¿Por qué estás conmigo? ¿Por qué estoy contigo? Todo está bien Todo en calma Todo en calma Como debe ser Todo está bien Nada se falta Nada se falta Mientras tu luz Me abrace Y sienta Tu calor Mientras tu luz Mientras tu luz Me abrace Y sienta Calor Tiene el sentido Que todo Que todo se sienta Mejor Como al despertar Porque estás conmigo Porque estoy contigo Todo está bien 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 Oye, no me equivoqué, ¿ah? No me equivoqué cuando digo que una tremenda, tremenda, tremenda voz nos acompaña a esta hora en el programa. Isber, ¿está bien que te diga así? ¿Es tu nombre artístico? ¿Cómo te llamas tú en el día a día, digámoslo así? Está bien, está súper bien, querido. Mi nombre es Isber y decidí en este nuevo renacer musical usarlo como nombre artístico también. Por mucho tiempo le hice el quite, sentía que tenía que tener otro nombre o algo más para adornar, pero decidí llevarlo como bandera y mostrarlo así, cara de palo, a Isber a secas. Así que está súper bien, dime Isber, no hay problema. Oye, Inoy suena súper bien, súper bien. Oye, te mandan saludos. Bueno, JKI Comunicaciones dice, maravillosa. Miriam, buen chumán, te manda aplausos. Saludamos a Lorena Silva que lo está viendo a esta hora. Carolina Rodríguez Benavides dice, hola a todos, muy buenas noches, como cada noche de lunes en la excelente compañía de Extendencia. Paula Fritz dice, buenas noches, saludos desde Lagunillas, comuna de Coronel. Isber, ¿de dónde eres tú? Yo soy nacida en Venezuela, pero tengo muchísimos años acá y mi familia es mezclada. Tengo mitad y mitad, entonces, pero la verdad es que tengo acá veintitantos años. Yo nací en Venezuela, pero prácticamente me crié y ya soy así como chingadísima. Si tú no me lo dices, yo no me doy ni cuenta. ¿Para qué tú veas? Ya quisiéramos nosotros que algunos chilenos que han estado en el extranjero lleguen acá a nuestro país hablando español, como chileno. No como Amaro Gómez Pablo, que lleva no sé cuántos años hablando. Oye, pero eso me dura hasta que me junto con un par de venezolanos y se me arranca el acento. No, no, no. Es como inevitable. Tranquila, tranquila, ya se te está notando, ya se te está notando. Isber, ¿hace cuánto dedicada la música? De que tengo uso de razón, pero cuando tomé la decisión de estudiar música y no hacerlo como pertenecer a coros o ir por ahí a un concurso, fue cuarto medio. Yo iba a estudiar medicina hasta cuarto medio, hasta que tomé esa decisión como a mediados de ese año en donde tenía que prepararme para entrar a la universidad. Oye, pero a ver, a ver, discúlpame. Disculpame, Isber, pero entre medicina y música hay un gran trecho. Bueno, ¿qué te digo? Mis papás quedaron un poco congelados porque yo toda la vida, no sé por qué desde pequeña tenía medicina en la cabeza y además especializarme en pediatría. Eso siempre lo dije desde que yo me tengo, mi memoria era pediatría. Y en cuarto medio, después de que yo participo en el programa en Televisión Nacional de Chile, en Rojo Fama contra Fama, yo ahí descubrí que se podía estudiar esto, algo en relación a la música, que yo vibraba en el escenario y quería hacer esto como carrera. Y senté a mis papás en algún minuto, a mitad de año, cuando yo tomé la decisión, senté a mis papás. Y les dije, papás, les tengo que contar algo. No es les voy a preguntar, les tengo que contar algo, yo no voy a estudiar medicina. No, pero ¿qué vas a estudiar? Así como, voy a estudiar música. Y no les estoy preguntando, les estoy avisando. Y mi papá dijo, Oh, ¿lo mataste? Bueno, de un par de semanas entrar, bajar de shock, salir de shock. Pero ya después ellos también se dieron cuenta de que los estudiaban y fueron los primeros en buscar, ya, ¿dónde se estudia esto? Vamos a buscar, vamos a ver. Ya, pero ellos estaban convencidos que tú ibas a ser pediatra. Mi papá, mira, mi mamá siempre me molesta de que ella veía a su hija paseando con esta bata así como que en los pasillos de los hospitales o de la clínica. Veía a la hija corriendo con bata así, llegando con el cosito para ocultarte ahí, para chequearte. A lo Grey's Anatomy. Oye, pero me imagino que no debe haber costado mucho cambiar ese pensamiento que tenían, entendiendo que ellos, me imagino que ya te habían escuchado cantar. O sea, si te escucharon cantar ellos, debería haber sido mucho más fácil, pienso yo. O sea, si yo fuera tu papá y tú me dices, papá, quiero cantar, quiero estudiar música, yo digo, dale, anda. Después de escuchar tu voz, dedícate, hazlo. Gracias, Armando. Yo creo que ellos me apoyaron igual harto. Creo que fue como el shock de que yo los tenía, ¿cuánto? 17 años, con la cantaleta en la cabeza y de, papá, a veces estoy en medicina, me preparo para medicina. Entré a la especialidad, ¿cómo se llama? Cuando tú eliges en el liceo, me metí al biólogo. Era todo para entrar a medicina. Entonces, como los últimos meses de dar la prueba, decido que no, que no voy a postular, ni siquiera voy a postular a medicina, porque no me interesa. Es como, fue un shock, pero me apoyaron finalmente. Mis viejos han sido un pilar fundamental en esto. Y desde ese momento, de esa decisión que tuviste que tomar, ¿qué ha sido de tu vida hasta llegar el día de hoy a ser Isver? Armando, he pasado por tantas cosas. Ah, pero... O sea, que yo entré a estudiar música, pero sin saber exactamente qué quería yo hacer con la música. Si quería componer, si quería producir, si quería cantar, ¿qué quería? Yo lo único que sé es que tuve un encuentro tan potente como no lo tuve anteriormente en otros escenarios, porque sí cantaba en iglesias, sí estaba como expuesta a ciertos momentos de ser pública, de mucha exposición, pero el haber estado en el programa me conectó con algo que yo no había conectado antes y sabía que tenía que hacer algo en relación al escenario, en relación a la música y al escenario. Entonces, más bien fue un camino de... voy a descubrir caminándolo. Una cosa así. Entonces, entré a estudiar, a la par, yo formaba parte de agrupaciones y bandas de jóvenes cristianos que hacíamos música, grabábamos, viajábamos por Chile, nos llevaban hasta por Latinoamérica, hacíamos giras, éramos dentro de nuestro nicho súper mega conocidos, trabajé en proyectos de otras personas, grabé voces para otros proyectos. Por ahí siempre estuve dando vuelta en torno a proyectos de otras personas, pero con mucho miedo de mostrar mis cosas. Siempre como con la sensación de que funcionaba bien para los proyectos de los otros, pero cuando tenía que funcionar para lo mío, no sabía cómo hacerlo, me daba cosas mostrarlo y que a la gente no le gustara o que al productor me dijera no, esto no sirve, que te puede pasar, que pasa. Entonces, de aquí, desde ese momento hasta ahora, pasaron miles, miles, miles de cosas que agradezco porque ha sido mi viaje, ha sido el mejor viaje posible. Pero que me tienen hoy mostrando este tema, que son totalmente mi autoría, a la forma en que quiero mostrarlo, trabajando con la gente que quiero trabajar y diciendo sí a lo que yo quería hacer. O sea, finalmente me demoré un montón en descubrir algo, pero también me disfruté el camino, algo así, más o menos. Oye, ¿y por qué se da esa especie de miedo? Yo creo que se conjugaron varias cosas, una que para mí el cambio de país fue fuerte y pasé varios años con temas de autoestima baja, con temas de sentirme insegura en general en la vida, sentir que no pertenezco aquí, no pertenezco allá, y todo eso se mezcla. Más mi personalidad, yo era una persona, una chica súper, muy de casa, muy de no salir a ningún lado, que en algún momento me costó hacer algunos amigos porque sentía que tenía, si no le gustaba a alguien era lo peor del mundo, si no le agradaba a alguien, entonces siempre con esa sensación de querer agradar y de que no le iba a agradar a alguien. Entonces todo eso al final te pesa a la hora de, quiero mostrar lo mío. Sé que hay algo acá, sé que hay una semilla compositiva, pero no me atrevo a terminar de componer y cuando compongo no me atrevo a mostrar, porque yo misma, yo misma me mato antes de que alguien me vaya a matar con un comentario de no me gustó o qué raro lo que hiciste. Entonces es mucho de baja autoestima y de todo ese tipo de cosas que fueron años de poder trabajarlo para finalmente mostrar, hacer, mostrar y sacarse de encima ese lastre y disfrutar lo que haces. Oye, qué bueno que todo ese lastre, como dices tú, salió y hay una persona totalmente distinta ahora. Oye, Isber, por favor, queremos seguir escuchándote. ¿Se puede? Sí, pero todo el rato, por favor. Bacán, bacán. Oye, yo, pero te quiero, mira, voy a, estoy haciendo ahora mismo un cambio de planes. Yo traía otra canción para mostrarte en este momento, pero quiero hacer otra canción y te la quiero cantar a capela. ¿En serio? Porque, sí, sí. Vamos. Quiero, quiero cantar y quiero dedicarla a todos los que estén en este momento a escucharla, escuchando, perdón. La canción se llama La Fortuna y es una canción que habla de amor y le habla a esa persona que con la cual te sientes que es una fortuna que llegó a tu vida y que quieres seguir construyendo con ella. Increíble. Escuchamos a Isber Música aquí en Extendencia Acapela. Ponga mucha atención. Ok. Me acompaña aquí, si quieres me acompaña de la casa, puedes hacer chasquido, puedes hacer aplausos y vincenio. ¿Quieres que te acompañe? Si tú quieres, sí. A ver, vamos, vamos. Vamos a ver si andamos con el reto. Vamos a ver si resulta. Déjame ser tu cobija, llenarte el corazón con mi brisa, saber que nada más te importa, tú y yo amándonos sin prisa. Déjame ser tu fiel consuelo, secar tus lágrimas, ser tu pañuelo, ser que nada más te importa, vivir amándonos sin miedos. Caer en tus brazos, dime, amor, si me vuelvo a caer, noche a noche, ayúdame otra vez. Caer en tus brazos, dime, amor, si me vuelvo a caer, noche a noche, ayúdame otra vez. Saber que nada más importa, tú y yo amándonos sin prisa. Tú y yo amándonos sin prisa. Tú y yo amándonos sin prisa. Tú y yo amándonos. Sin prisa. Increíble, espectacular, maravillosa. Bailamos. Mira, así como yo, están empezando a aparecer los aplausos a través de nuestra transmisión. Oye, qué tremendo. ¿Cómo explico? Es que uno escucha muchas, muchas canciones, muchos músicos, pero pocos. Yo creo que nadie, o sí, bueno, sí, puede ser que sí, pero pocos se atreven a cantar a capela porque por lo general da un poco de miedo, digamos, y la música también, el acompañamiento, la guitarra, la batería, el bajo, qué sé yo, lo que sea, te dan ese empujón que tú necesitas los tiempos y marcando, qué sé yo, tú sabes más de música que yo, claramente. Pero cantar a capela yo creo que es muy, muy difícil, así que te agradezco mucho que lo hayas hecho junto a nosotros aquí en Extendencia. Imagínate, gracias a ti, porque tú con eso, este acompañamiento, tú a mí también menos triste. O sea, acabamos de cantar los dos a hacer esta versión en vivo, hermoso. Muchas gracias. Oye, y en la canción anterior dije, oye, está silbando, pero cómo, se está acompañando con el silbido y dije, no. Mira, lo que pensé, te puedo decir lo que pensé, ¿no? Dije, esta loca, esta loca en mi mente, que la gente me perdone, la gente que está en el canal Goza TV, la gente que está en el Facebook, perdón que me perdonen. Perdónenme Fundación Cepa, pero yo dije, esta loca la cago. Ya, pero voy a tratar de tratar de expresar un poco mejor mi vocabulario como periodista. Esta cantante lo hizo increíble. Mucho increíble, hermano. Oye, Iser, ¿cómo ha sido este periodo pandémico para ti? Oye, este, una locura, una locura, un ir y venir de emociones. Creo que el año pasado, sobre todo, el año pasado fue como, bueno, claro, no sabíamos qué iba a pasar, nos quedamos todos de golpe con todos los proyectos parados. Yo por ahí soñaba, así, dije, no, segundo semestre, quizás para principio del 2021 puedo organizar un viaje a México. Había hablado con unos amigos que me pudieran hospedar, dije, vamos, yo estoy recién mostrando mi trabajo, ahora en 2019 empecé a mostrar recién, 2020 es mi año. Y llega la pandemia, imagínate, Armando, o sea, quedé ahí, y ahora qué hago, pero sé que tengo que estar observando, todos los colegas estábamos en la misma, a ver hacia dónde vamos. Por ahí aparecieron algunos festivales online, donde tuve la invitación, entonces estuve participando por ahí, pero dar vueltas a los planes y tratar de ver qué recursos realmente me quedaron, porque además se fue todo el trabajo, quedé en algunos meses realmente sin trabajo, y ver con los recursos qué alcanzo a hacer, con esto que tengo, qué alcanzo a hacer para que el proyecto no muera, darle una vuelta, renacer como Fénix, y esto no abandonarlo, porque no lo voy a abandonar. O sea, no ahora, en que al final me siento así, pero con toda la energía para defender un proyecto absolutamente convencida. No, no ahora, no va a ser ahora. Pero fue un año de aprender, y ya este año como que más acostumbrada a esa sensación de inseguridad. Solo sé lo de hoy, y con suerte sé lo de un par de semanas, y de ahí en adelante, bienvenido a lo que sea, voy a seguir trabajando lo que tenga que trabajar. Colaborar con todo el mundo que pueda colaborar en todos los sentidos, y tratar de, sobre todo, Armando, no sé si te pasó lo mismo, pero aprender a disfrutar más. Es como, mañana mismo se puede acabar esta cosa, o sea, ya nos dimos cuenta. Mañana, de golpe, de un día para otro, estábamos todos con un virus, encerrados en la casa, sin saber si tocábamos al vecino y nos iba a dar algo, y nos íbamos a morir. Y es como, y lo que no disfruté ayer, ya no lo disfruté. O sea, si lo voy a hacer hoy, hoy lo disfruto, hoy me lo gozo, hoy me lo bailo, y ya mañana, ya no pude, bueno, pero me disfruté este día al máximo, eso es tratar de, ya no lo disfruté ahí, ¿no? La ley de vida. Ojalá que tu ejemplo lo podamos tomar todos, porque yo, yo, se me trabó la lengua. Yo creo que mucha gente, mucha gente debe pensar exactamente lo mismo que tú estás diciendo. O sea, bueno, claramente, si hay que estar encerrado, tuvimos que estar mucho tiempo encerrado. Aprovechamos de mandarle un abrazo gigante a todas las personas que han tenido un familiar con coronavirus, a las personas que han perdido familiares, a todos ellos les mandamos un abrazo gigante. Y sí que ha sido difícil, ha sido muy terrible para mucha gente. Pero que, por ejemplo, ahora que hay varias comunas que avanzan de fase, nosotros también tenemos que ser bastante responsables en hacer un llamado a que la gente se siga cuidando. O sea, no puede ser que podamos salir... Bueno, hay gente que dice que nunca estuvo en cuarentena Concepción, a un coronel, porque la gente andaba a toda vuelta a lo que igual, pero la gente que sí se ha cuidado, los llamamos, por supuesto, a que se sigan cuidando. Espacios para escuchar música hay. Este es uno de ellos. Espacios para cultura hay. Por ejemplo, Fundación Cepas, Corcudec, y así muchas instituciones que han tomado la determinación de hacer este vuelco que decías tú y ver cómo hacerlo. Isber, son las 21 horas con 52 minutos. ¿Habrá por ahí algo más que nos puedas regalar? Ay, por supuesto. Y te dejo una pregunta planteada para la vuelta de la música. ¿Dónde te puede ver o escuchar la gente que quiera conocer más de tu música? Canta primero y después me cuentas sobre tus redes sociales. ¿Te parece? Vamos. 21 horas con 53 minutos. Esto se llama Extendencia. Qué nervio. Me voy a acordar. Un momento. Quédate aquí un poco más. Quédate aquí un poco más. que sólo cuando tú estás fuego a brillar, mi mundo comienza a girar. Y yo no sé cómo podía vivir. Yo no sé cómo podía vivir antes de ti, antes de ti, antes de ti. Yo no sé cómo podía vivir antes de ti, antes de ti. Yo no sé cómo podía vivir antes de ti, antes de ti. Yo no sé cómo podía vivir antes de ti. Antes de ti. Yo no sé cómo podía vivir antes de ti. Antes de ti, antes de ti no había luz antes de ti. Yo no sé cómo podía vivir antes de ti. Yo no sé cómo podía vivir antes de ti. Yo no sé cómo podía vivir antes de ti. Yo no sé cómo podía vivir antes de ti. Yo no sé cómo podía vivir antes de ti. Yo no sé cómo podía vivir antes de ti. Spotify, YouTube, Apple Music. No tengo idea. Así mismo es. Tal como tú lo estás diciendo. En redes sociales soy arroba isbermusica. Instagram, Facebook. Siempre estoy comunicándome y contando las cositas o novedades que puedan haber. O si vamos a tocar, dónde vamos a tocar. Y me puedes escuchar en Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, como Isber, I-S-B-E-R, Isber. Y también está mi canal de YouTube en donde tengo videos oficiales y un par de videos como acústicos en versiones especiales de estos mismos temas. Entonces, ahora mismo pueden ir y está el último video que realizamos con Woman Studio, con el equipo de Woman Studio, que es para este último tema que acabo de tocar, que se llama Antes de ti, que es mi sencillo con el que estoy en este momento en promoción. Oye, te quiero pedir un favor. Digo. Necesito que, por favor, cuando puedas, le mandes los MP3 a Javier Andrade para que ella me los envíe y nosotros podamos subir tu música también a nuestro sitio web tendenciafm.cl. Ahí estamos nosotros siempre poniendo música solo de los artistas que están, por lo general, en nuestro programa y de correos también que nos llegan de promociones de algunos músicos. Pero, para que sepas, el grueso o la mayor cantidad, por no decir todas las canciones, son solo de artistas que ya han estado en el programa. Así que, nos honrarías con tus canciones en nuestra página web. Oh, feliz yo. Vamos a hacer esa gestión y les vamos a hacer llegar esos MP3. Oye, Isber, te dejo el micrófono. Queda un minuto de programa, así que te regalo el espacio para que te puedas dirigir a la audiencia, a quienes han estado conectados junto a nosotros el día de hoy. ¿Sabes qué? Tengo súper fuerte en el corazón desde que empezamos esta entrevista, Armando. Mandar muchos cariños y muchos abrazos a la gente que está pasándola mal. Todos los que han estado escuchando, les agradezco, gracias a ustedes, que nosotros tenemos espacios como este de vitrina para mostrar nuestro arte. Pero nuestro arte es nada si no llega al corazón de alguien y le mueve algo. Espero que mi música, espero que mis melodías y mis canciones puedan ser para ti un bálsamo, puedan ser una especie de caricia en esta temporada que probablemente más de alguno no la ha pasado bien. Que puedas sentirte acompañado, ya no estar tan solo. Que puedas sentirte amado, saberte amado en el lugar en donde tú estés. Ese es mi deseo, esa es mi energía a través de mis canciones. Deseo que te vaya bien, que sobre todo te sientas muy amado en esta temporada. Muchas gracias a ti por este mensaje que le mandas a toda la gente que se ha conectado, a la gente que nos ve a través del canal Señal 6 y 30 de la empresa Mundo, Canal Cosa TV. A quienes nos vieron a través del Facebook, le mandamos un abrazo gigante. Y yo, por supuesto, a ti te mando un abrazo gigante también, Isber. Esperamos que pronto, pronto, no sé, se alineen los astros, cambien, podamos salir sin mascarilla, qué sé yo, ya vuelva todo a la normalidad. Y la invitación está hecha para que algún día puedas estar aquí en el estudio, en nuestro humilde estudio de radio, para que puedas cantar en vivo y en directo para toda la gente. ¿Te parece? Me encanta la idea, que se concrete. Eso, vamos, lo decretamos hoy día. Isber, muchas gracias por haber estado con nosotros, buenas noches. Tantas gracias, corazón. Besos, cariños a todos. Cuídate, chao, chao. Bien, y nosotros de esta manera estamos ya dando por terminado el programa del día de hoy. Les quiero contar que este programa siempre está en el Facebook, así que lo puede repetir, seguir viendo la entrevista, si se olvidó de la entrevista de Mario Cabrera, vaya, estuvo bastante entretenida en el primer bloque, y la música y la voz incomparable de Isber Música estuvo junto a nosotros en el programa del día de hoy. Les mando un abrazo gigante y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Estás aburrido? Ingresa a TendenciaFM.cl y descubre todo lo nuevo que hay para ti. Tendencia FM, una radio digital. Último minuto, programas de conversación y lo mejor de todo. Música. Tendencia FM, una radio digital. Música. 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 Música.